En este caso de esta enfermedad, o sea que a veces, no digo que sea más importante, pero sí es tan importante el que hacer llegar a la cantidad de mayor gente posible el tema de esta enfermedad. Entonces, simplemente eso, dar las gracias, Sergio también, que ha estado ahí, y que además estoy viendo que hay un despliegue enorme, es verdad, es verdad, y yo estoy convencidísimo de que va a salir todo, con mucho trabajo, pero que va a salir todo genial, y nada más, que muchísimas gracias a, sobre todo al Ayuntamiento y en este caso a María.